Hola queridos readers, bienvenidos a Un Libro al Día, soy Enad y hoy venía a hablaros del libro de la saga de la voz de tu alma por Lain García Calvo, que es este. Si estáis empezando en el mundo de la metafísica y estáis perdidos en los temas de la ley de la atracción, la vibración, la energía, os recomendaría que empezarais por este magnífico libro de Lain García Calvo. Este autor se ha convertido en un referente en el mundo del desarrollo personal y resuelve en sus libros más de 500 libros de desarrollo personal y ley de la atracción. ¿De qué va este libro? Este libro, en la voz de tu alma, este primer tomo del que se compone la saga de seis libros, lo que va haciendo es narrando un poco las leyes de la metafísica. Las leyes universales de la metafísica, ya sea el principio del mentalismo, la ley de la gestación, el principio del ritmo y otros principios. Es un libro muy técnico y yo lo recomendaría para ahorraros un montón de tiempo en leer otros libros que son mucho más densos, mucho más complicados. Y aparte de ser un libro que es un resumen de muchas otras cosas, si estáis empezando en metafísica, lo bueno que tiene es que podéis seguir a Lain en su canal de YouTube, donde periódicamente va colgando vídeos en relación a este libro, ya sea meditaciones, vídeos motivacionales, etc. Esta saga se compone de seis libros, Un milagro de 90 días, Tu propósito de vida, Abriendo cuentas de bendición, Sanación del alma y Fe. Bien, yo este primer libro, La voz de tu alma, se ha convertido, desde que lo conocí, en una especie de Biblia personal. Como veis, es un libro bastante grueso, pero no se lee como un libro al uso. Si estáis interesados principalmente en los principios de la ley de la atracción, estáis buscando interés al tema de la ley de la atracción, yo diría que no leáis ningún otro y este es vuestro libro. Tiene otro libro también aparte, que es Cómo atraer el dinero, del que hablaré en otra ocasión. Si estáis interesados en comprar este libro, por favor, hacedlo a través del enlace que pongo en la descripción, que es a mi blog, y ahí tenéis un enlace directo a Amazon. Y así me estaréis ayudando, porque yo recibo una pequeña comisión por cada compra de este libro. Sinceramente, este libro es lo más, y no porque lo promocione yo. Como digo, trata de los principios de la metafísica, y a mí me enseñó mucho y me ahorró mucho tiempo de búsqueda, porque yo empecé a leer a San Germán, empecé a leer otros libros sobre la ley de la atracción, pero ninguno tan claro como este. Si podéis indagar la historia de vida, si leéis el libro de la Inga hacia Calvo, veréis cómo fueron ocurriendo distintos milagros a lo largo del proceso de atracción. Y fue una de las cosas que más me impactó desde el libro. Él le diagnosticaron una enfermedad, hizo una serie de actos poderosos, por la cual se requitó de esa enfermedad, porque era deportista de alto rendimiento, consiguió atraer de 0 a 30 mil euros con su proceso de atracción, y ahora se dedica a hacer seminarios y a enseñar su método a otras personas. Bueno, hasta aquí el libro La Voz de tu Alma. No os lo perdáis, y no porque lo recomiendo yo, porque es una pasada. Hasta luego, ridas.